La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú ha montado un tráiler que funciona como consultorio ginecológico e irá recorriendo los diferentes barrios que conforman nuestra localidad. Bueno, buenos días, yo soy la doctora Verónica Antín, soy especialista en ginecología y obstetricia y estamos en este momento acá en la unidad sanitaria de Vanelli porque comenzamos la colocación del implanón, que es un implante subdérmico que es enviado por el ministerio, que tiene muy buena efectividad anticonceptiva y que está orientado para aquellas mujeres jóvenes entre 14 y 19 años que hayan tenido un evento obstétrico que significa que hayan tenido un parto o un aborto. A veces pasa que, por ejemplo, hoy me preguntaron una de 22 años y se me lo puedo poner yo porque tengo 22 años y yo creo que sí, en realidad se lo puede poner cualquier mujer con vida sexual activa y vida reproductiva. El tema es que, como son implantes que son caros, están enfocados únicamente en aquellas pacientes que son de riesgo, que son adolescentes o que son muy jóvenes. O sea que no hay ninguna contraindicación en una mujer de 24 años que si tiene 4 o 5 hijos o 3 hijos o tiene alguna imposibilidad para seguir teniendo niños, se pueda colocar en implante. Obviamente que esto recién comienza, la gestión del municipio es poder traer más implantes y eso ahí vamos a empezar a abrir un poco el espectro de aquellas mujeres que sí se lo quieren colocar. Es un implante subdérmico que tiene etonorgestrel, que es un progestágeno, que es de liberación, o sea está totalmente dosificado la liberación que se da por día. Tiene muy buen efecto anticonceptivo en donde la mujer durante 3 años no tiene posibilidades de quedar embarazada. Como única contraindicación es el embarazo, por eso que a todas las mujeres antes de ingresar a colocarse el implanón se les hace un test de embarazo para estar completamente seguras de que no están embarazadas. Una vez que sabemos que no están embarazadas es un procedimiento muy sencillo, es subdérmico, nosotros elegimos el brazo en el pliegue interno, la región interna del brazo, también se puede colocar en muslos, se pone con una anestesia local, con una aguja mosquito, un poquito de silocaína, y nomás se pone el implante. El único inconveniente es que se puede hacer un hematoma, se hace un moretón, que por eso nosotros le vendamos el brazo y le decimos que vengan al otro día para que sea controlado por algún agente de salud, simplemente para ver que no sea un hematoma demasiado grande. Después el resto no tiene ninguna complicación. Lo que sí puede pasar, que yo les hablaba hoy a las mujeres, es que durante los primeros meses pueden tener un sangrado irregular, que eso en general suele ser transitorio y se termina. Por eso es que les decimos a las mujeres que esto puede pasar para que no tengan angustia, ya que no tenemos manera nosotros, como es subdérmico, de controlarlo, de sacarlo. Entonces le decimos a las mujeres que eso puede pasar por dos o tres meses y que en general después se controla e incluso llegan a no menstruar, a entrar en amenorrea. La paciente deja de menstruar, que eso les genera un poco de angustia porque nunca van a saber si están embarazadas, pero si el implante está bien colocado, que ellas se van de acá sabiendo que está bien colocado, seguramente no se van a embarazar. Así que las invitamos a aquellas mujeres que tengan entre 14 y 19 años, que tengan uno o más hijos o hayan tenido una pérdida de embarazo, que se acerquen, que hablen con la asistente social de su barrio para ver si están en condiciones de venir a colocarse el implante.